Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, en realidad hoy quería ponerme con un poco de las cosas de la casa Pero viendo que encontré este bicho que es nuevo Y que tengo una rabina aquí al lado y un coso de los slimes Al otro dije, voy a hacer un episodio de exploración, puro y duro Y después veremos como, pues se me va a morir antes de que yo le pueda meter un esparazo con el loot Y no me va a gustar Vale, además tenemos que buscar y encontrar unos bichos para poder avanzar con este mod Y la verdad que tengo ganas, porque es un mod nuevo No hay referencias en Youtube, no hay referencias en ningún lado Porque ninguna persona de habla española Tengo que volver con las reviews Ninguna persona de habla española Lo digo por encima para recordatorio Pero ninguna persona de habla española se ha dignado a hacer nada con el mod Ni la wiki La wiki está totalmente en inglés Y a mi que no me anda el traductor Y madre mía Eso... estoy guiándome por espasmos Vale, voy a bajar aquí No tengo caída de... Che macho, aquí hay algo raro Esa construcción de ahí arriba Yo pensé... En mi cabeza estaba la idea de que eso de ahí arriba Era... Era parte de la... La ravine Sí, en efecto es parte de la ravine Y tiene arañas venenosas Voy a quedarme con la experiencia Y matar a este bicho Porque hace mucho... Mucho, mucho, mucha pupa estos bichos Y si me agarra otro bicho No hacen daño, hacen pupa Si me agarra otro bicho para atrás desprevenido Me revientan Así que prefiero hacer esto Quedarme con todo el hilo Que al fin y al cabo es otro recurso importante Me voy a tirar la tierra Y tendría que volver a la casa Y dejar todo lo que tengo Voy a abrirme a paso por aquí en medio Por dos razones Primero que por aquí puede haber un cofre Y segundo que puede haber otro spawn de arañas Que como las arañas atraviesan la tela araña Vamos a... No, no hay... Sí, hay más arañas Pero no sé dónde es Vale Vamos a registrar Tratar de registrar Porque ya saben que estas cosas No se registran No es difícil registrarlas totalmente Toda la... Toda esta cosa Me tendría que llevar los... Mira, me voy a llevar los raíles Para llevarme... Sé que no ve nada Para llevarme los raíles propulsados ¿Saben? Los raíles y después hacer raíles propulsados No, los raíles Nunca... Nunca me puse a hacer en un pack de... De mods Raíles ¿Saben? Otra cosita que les iba a decir Posiblemente haya carátulas Para todas las series que tuve así grandes De la compañía esta de Roku Draco y demás Bichos ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que tengo muchísimos videos Con una miniatura que es en plan... Una miniatura al pasar Porque al subir el video no me fijo mucho que miniatura subo Y... Tengo que cambiar eso Es de... Es de... Es de que... Por ahí no tengo tiempo en ese momento de subir la miniatura Porque los publico de día y de día Tampoco tengo mucho tiempo para... Para subir el video ¿Saben? Así que lo que voy a tratar de hacer es Hacer miniaturas generales Que queden bonitas con la temática de esa serie que estaba haciendo en ese momento Y... Y pasando además Creo que si hago una miniatura bonita para cada uno Va a quedar bien No... Tal vez no tan genérica Porque es algo demasiado genérico Hace daño a los ojos Saben que... Algo estético Pero... Que simbolice La esencia de esa serie Pero buen día Esto es largo y... Y no tiene cofres Creo que de una vez... Vale No tiene cofres Pero tiene una cantidad de spawns Que madre mía La cueva de los spawns Le voy a decir a esta Vale Estas arañas Por lo general la hitbox se queda arriba Y te meten un plum... Te meten un plumazo casi siempre Iba a decir eso pero... Me ganó de frente el araño ¿Cómo llevo la armadura? Es una... Es una armadura tochita Casi igual o mejor que el diamante Vale Vámonos de aquí Vámonos 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 Eh... No estoy viendo por nada Estoy viendo porque quiero ver si... Me aparecen un poquito más iluminadas las zonas que vi O sea que me faltaría toda el ala oeste O... La parte de enfrente de esta... De esta dungeon Que creo que este pasillo no llega hasta el fondo Y en efecto tengo que hacer algo tal que así Hay un alien Me dejan bastante experiencia esos bichos Vengo por aquí Y sigo por aquí Y sigo por aquí Eh... Eh... Les iba a decir dos cosas Hoy voy a tratar de subir video No sé si llegue Eh... Tanto en este canal como en el canal secundario El canal secundario voy a subir un video de LEGO Flesh en su tutorial como... Como jugar un campeón O sea... Pensé que eras algo más grande y más tenercito Como tu amigo de atrás Uno empieza y el otro termina, ¿no? Los dos me envenenaron Este es el Minecraft de los venenos Todo lo que tocas te envenena Incluso ella Y su amor El Lutakens my friend Tengo comida Suficiente y necesaria En realidad no Ni suficiente ni necesaria Los cojones Pero bueno Voy a venir por aquí Me extraña que no hayan cofres en esta Mira Mira Si no hubiese saltado Te hubiese salvado Y un golpe se muere ya Esas cosas tienen 50 de vida la más Y a ver si esto me deja algo Comino Me gustaría que los demás bichos No solo los aliens Me dejen sus spawns Deben tener una probabilidad mayor Sé que mierda acabo de agarrar Pero lo he agarrado con ganas Magnesium De Metalurge Mmm... Ah Cofre Esto es lo que está buscando Parece directo a la dungeon de los slimes Saben Porque esto Esto Ni muy lento Ni muy perezoso No me ha dejado una mierda Saben Pero así literal Ese cofre Podía estar lleno de popó Que Que por lo menos Me servía de fertilizante Ah No les mostré Como conseguir una especie De fertilizante Que la verdad Está buena Se llama scrap Me voy a llevar El carrito ¿Qué llamamos el carrito? Porque me das ilusión No por mucho más Se puede craftear fácil Pero bueno 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 Eh... ¿Por qué se quedó Esa antorcha Tan bugueada? Ahí está Bugax Hay un... Mira macho Me estoy empezando A cansar De ver Al... Me estoy empezando A cansar De ver tanto Estructuré mal La frase O... O está bien Y... Bueno Me encanta Bueno Vale Y hay más Eh Y aún hay más No me acuerdo De qué De qué película Era eso No sé si era una De una película Tengo que empezar A ver más películas Gente Eh... Me gustaría ver Un montón De películas La verdad El tiempo A premio Pero... Si tal vez Hoy Me vea alguna Peliculita Así Rica Que hace mucho Que no veo Mientras se renderiza Un video Porque ya viene Siendo hora Y hace mucho Que no veo una Así que Si no subí El video Pongan Eh... Películas Comenten películas Que se puedan llegar A ver Acá abajo En la caja de comentarios Se ven que Siempre invitar a la gente A que comente No sé si lo van a hacer Ya les digo Pero... Eh... Invitar a que la gente comente Eh... Está bueno Que... Que... Es más Lo voy a poner en título ¿Qué película Podría ver hoy? Y... No... No la voy a subir Obviamente Pero le invito Que lo comentemos Para el siguiente video ¿Saben? Me gustaría algo así como En cualquier género Cualquier género Que sea algo Medio pochoclero Por favor Pochoclero Quiero decir Llevadero Que no sea algo Pesado Porque No me manden a ver Un... Un... La leche Un discurso del rey Una vez Eh... Fue... Esa película Es bastante cómico Lo que pasó Porque yo tenía un amigo Que me dice La mouse No me decía la mouse Me decía Por mi nombre propio Me dijo Ponerle la mouse O como me podía haber llamado En el pomboceno Eh... Acompáñame al cine Que tengo ganas de ver El discurso del rey Yo le digo ¿Seguro? Suena medio Bole la película Y... Y hubo una escena De la película Que me acuerdo Que la definió O sea Dijo lo que iba a pasar Eh... El resto de la película Y me definió Que esa película Me la pasé durmiendo ¿Saben? En el cine Super épico No saben lo que fue Eh... Eran dos tipos De edad mediana Acabo de decir Eran dos tipos De mediana edad Eh... Saltando en un... En un living O en una sala Haciendo Bull 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 Bull... Eso ya definió El resto de la película Y... Y nada Me quedé dormido Y... Y tirando la película Habían escenas Que... Podían entrar Un poquito En la comedia Pero era un tipo Con dislexia Un rey con dislexia Que tenía que dar un discurso Y que le paga un psicólogo Para ensayar el discurso Y para poder darlo bien Y creo que era el discurso Un príncipe que se tenía que comentar En rey y tenía que dar ese discurso Y el tipo ha sufrido Porque imagínate ser Si, uno se pone Mira un cofre Uno se pone en el lugar del tipo Y dice, claro Obviamente debe ser una de las cosas Que más podrían aquejar A un político Dar un discurso, no el contenido del discurso Porque al final el contenido del discurso Volvió a aumentar en defensa Creo que me voy a llegar a los 100 puntos de defensa En esta serie De raro sería que no Un minutito chicos Me da risa porque Entran moviendo un dedo Y empiezan hablando En vez de decirme corta o algo por el estilo Pero bueno Otro cofre Dos en el mismo lugar Me siento super Ultra afortunado Esmeralda Un casco Con irrompibilidad Huesos Mira las santorchas Me las llevo Y las manzanas Eso es lo que ahora más me aqueja gente Mira las manzanas Porque por ahí Como hay varios tipos de manzanas En este minecraft Prefiero llevarme Las manzanas Voy a dejar esto aquí adentro Por un momento Para poder llevarme cosas Vale A ver si las manzanitas Me gustan las manzanas Bien cociditas Me gusta la manzana Que igual no se lo de aquí familia Y entro Y entro otra vez Es que Soy masoquista No se los dije Pero tengo un lado masoquista Bastante fuerte No es un chiste Ahora no me manden cabedera Por correo Que lo único que me faltaba Otro día me mandaron Me llego un Un regalo Por correo Una de dos enderpads Mira acabo de dejar enderpads Y me distocan dos Me llego un correo De un amigo Que cuando lo abrí Era una Era una cabeza disecada Uff Saben Bueno es un amigo Que fue A África Pero Una cabeza disecada Me mando Super épico Es como Recibes unos regalos Además se parecía A la cabeza disecada De Harry Potter Cuando entra en el tren Bueno en el tren O lo que sea eso Voy a subir Ahí en la altura 16 Así que voy a aparecer En algún lugar Bien Y Tengo ganas de encontrar Pues Lo que tenía que encontrar Hay una dungeon Vale Vale Llega a tope Vamos a salir Vale 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 No tendría que picar Con piedra Estoy entrando en un agujero Por si las moscas Sé que no hay suficiente iluminación Que se lo va a hacer Estaba abajo No he encontrado No estoy encontrando Diamantes En las bajas Antes Era bajar Y llegué a un punto Que encontraba diamante fácil Pero ahora Últimamente no Últimamente no están apareciendo Y es algo que Puede llegar a ser frustrante Saben El no contar con suerte En Minecraft Eso debe ser Una de las peores cosas Que te puede llegar a pasar Llegar a un cofre Y O hacer 20 cofres Y no encontrar nada De utilidad ¿Se imaginan? Solo Shuttles Y Esas cosas Sería hasta deprimente Pero bueno Allá ustedes Allá si le ha pasado Imagínense Una persona Que se encuentra 90 o 10 Y Con todos los cofres vacíos Creo que esa persona Se desinstaló El juego Después de todo Yo pienso Que en Minecraft Una de las cosas Más Esperen un minutito Que la estoy liando La estoy liando Pero pardísima Pardísima Esperen Porque este bosque Yo ya lo vi No, no Estoy bastante No, no estoy lejos De la zona de gracia Estoy aquí nomás Estoy aquí nomás De meterme un gracia Pero Quiero ir a esa dungeon Y nada me lo va a impedir Esos son civilians No me dejan nada Los voy a dejar ahí Solo son entidades Es pollos No, no, yo Un poco de carne Cocinada De pollo Por si me falta comida Que saben que Vale Esto es apaño Esto es como salir A recolectar un festín Tengo 40 niveles Que los voy a Aplicar A cosas sabias Primero Potencia de ataque Defensa Y vida Listo Con esto Tengo 33 corazoncitos Más defensa Y más vida Creo que Vamos a llegar a un punto Que sin armadura Va a ser como una armadura De diamantes Y ahí recién Me atrevería A ir a dragón Acuérdense que tenemos El El dracón Y que Vale Estos bichos Puede ser No Vale Meto aquí Que aquí es donde Spawnean Y voy a sacar Los spawns Uno aquí Otro aquí Y aquí atrás Hay un cofre Vale En algún lado Aquí atrás O por aquí No Yo me he hecho En serio Vale Con Bananas Un super cofre Y scroll well Creo que es de un pozo Este scroll No No se crean Que aquí soy Lo máximo Estas dashos Era lo que tenía Que estar buscando Desde el principio ¿Sabes? Bananas Que no sé yo No sé yo Pero No dejo de pensar En ti Ay que linda frase Ojalá algún día Poca debe ser La gente Que tiene la suerte De que le digan eso ¿Sabes? Vale Estoy buscando Por si Hay algún cofre Escondido Que me parece Demasiada sala Para no No albergar Nothing Este es distinto ¿No? ¿Este como se llama? Warrior Guardián De mis cojones ¿Me puedo mover? Eh Gracias No me puedo mover Macho What? No sé Que efecto Es ese Pero no me ha dejado Moverme Tengo un scroll Así que Estos son los lugares Donde se encuentran Igual Vamos a buscar Más ¿Saben? Más de estos Chiquitos Hay un agujero Ahí Vamos a buscar Más de estos Que son entradas Bajo tierra Bueno Me encanta Que se hizo de noche Son entradas Bajo tierra Vamos para aquel lado Que Me voy a alejar Del lugar De los craseos Es el mismo lugar Que craseo O sea He sido yo Que he pasado Tres veces Por el mismo lugar Desde direcciones Contrarias Debe ser una dungeon O algo Por este Si creo que Era una dungeon Lo que gracia ¿Eso es un teletubie Demonio? No Un teletubie En plan En secas Mira Si no eres un teletubie Demonio A mi no me representas Problemas Así que Yo lamento Por ti Payo Sería bueno Descubrir Una zona nueva Ya se los digo yo Con Con cosas nuevas Igual voy a estar Un rato Caminando Porque quiero Esos scrolls Quiero Empezar a hacerme Un pueblito A ver Sé que No puedo empezar Con el del pozo Porque el del pozo No va a tener Ningún slime Y lo bueno De aquí Es que te toque Un slime Que te venda Otros scrolls Y Miren Allá hay Pero no es lo que Estoy buscando Aunque hay una entrada Pero debe ser La misma dungeon Mira amigo Que me estás disparando En el agua A fuego Y no voy a llegar No Vale Te mueres Y no me deja Nada que necesite Nada que quiera Recolectar Nadando Vale Hay algo ahí Pero no sé Creo que yo Explore Pero me acerco Peligrosamente A la zona de gracia No quiero entrar Porque aquí Vale Aquí es la misma Son estas dungeons Que no Que hay muy poco loot Vale Aunque creo que no Creo que son dos dungeons Distintas A ver Déjenme ver Sí Esta Vale chicos Ya estamos de vuelta ¿Qué pasó? Me bajé el renderizado ¿Por qué? Porque pasé demasiado cerca De una zona Que graciava Aquí la puse en el mapa Me piro Hasta ahí Cracea Ya sé hasta dónde Cracea la zona Me encanta O sea Descubrirlo de esta forma Es la cosa más bonita Que he tenido Jamás Voy a matar ranas Y sapo Simplemente para descargarse Muere Menos mal que hacen este ruido Porque Si no hasta me daría lástima Pero Si no No Vale Nada O sea Ya Fue Eh 30 minutos resolviendo Así que hoy ya no subo Hoy yo ya Bueno Esto ya Ya me hizo bien Ya Ya se me fueron Se me fueron Las preocupaciones ¿Saben? Le pegué al slime Joder Menos hitbox Eh Me piro Me voy para el norte No sé si tengo puesto o no Pensé que tendría puesto creativo o no Tuve que salir de ahí abajo Con el creativo No crean que puedo Simplemente salir de ahí abajo Tendría que haberme hecho un bote Pero no Vamos 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 a la vieja usanza Es que me dio mucho asquito Perdón Es que Esos craceos Esos craceos Si no les digo Son los más difíciles De resolver Porque no No me puedo ni meter A la punto Minecraft Ni nada Tendría que Si no podía resolverlo Me tenía que meter Ya Ya lo tengo que hacer Me voy a meter en un mundo aparte En Voy Voy a Voy a meterme con el MC Edit Y simplemente Voy a entrar al mundo Y voy a reventar Todo Toda esa zona Pero la voy a sacar Vamos La voy a sacar Que da Que da Llamame loco Pero hay un punto negro Debajo del agua Si Hay un punto negro Abajo del agua Voy a ir a ver Que es Tengo puesto bien el micro Perdón Si hay algún Bueno Si lo tengo bien puesto Le voy a fijar Ven Lo ven O sea Es petróleo No Es petróleo Y hay luz Vale Es petróleo Quiero imaginarme Si parece petróleo Miren Voy a acercarme Esto no hay que hacerlo En realidad Jamás En Minecraft Pero me voy a empezar A morir De De falta de aire Tengo antorchas Así que Poco importa Vale Que es esto Petróleo no Si petróleo Petróleo Como pesa más que el agua Y está también Pensado en Minecraft Eso Así que Vamos para arriba Estoy subiendo No Si 43 44 No sé si voy a llegar Antes de asfixiarme Porque es mucha La La distancia Uff Bueno No sé dónde tengo que ir Para el otro lado Señor Señoras y señores Creo que estoy pasando De continente a continente No sé Porque creo que son islas gigantes No es en plan Algo que Bueno Hace un momento No había una sola entidad Plotaron de repente ¿Sabes? Bueno Explotaron Pues les ha dado Un lechugazo Dijeron Aquí salimos todos ¡Ah! ¡Me va a morir! ¡Eeeh! ¡Bum! Así Así me imagino Como parece En la sentido de ello Si me parece a mí O eso es un Un Zeto Bueno No es una Zeta Es un portal Voy a tratar De acercarme a esa isla Subir Igual no sé En qué dirección Estoy yendo al mapa ¿Eh? Eh Episodio de exploración Puro y duro El otro no fue Episodio de exploración El otro Tenían un poco fijo Lo que quería hacer Quería mostrarle Que hice a lo largo De los episodios Me encantó lo del champiñón Y la vaca ¿Qué es esto? Les recuerdo Que meterme En esos portales Todavía no Lo voy a hacer Porque quiero tener Un teleporter Te muerto Te muerto Creí que moría Creí Que moría O sea No me di cuenta Tenía justo el árbol atrás Y estos bichos Te dan 30 o 40 golpes Por segundo Ustedes no vieron Pero yo sí vi Cómo me bajaba la vida ¿Eh? Y eso que tengo Resistencia Y no sé qué Otras cosas Macho Vale Este es un civilien No me sirve de nada Estoy buscando soldados No aparecen Los soldados son Como la otra parte Del mod Me voy a hacer Un barquito Por el simple hecho De que no quiero Seguir No quiero seguir Andando A diestra y siniestra Por el mundo ¿Saben? Voy a agarrar Mi hacha De Bioroxite No sé Ni cuánto Ni cuánto Le queda La armadura Es que cada vez Que te tocan Esos bichos Mira en la armadura Como me la dejé Hijo Es que Cada vez Que te tocan Esos bichos Macho La armadura Te la dejan Fina Si yo mal no recuerdo Para hacer un barquito Necesitaba 5 Y talé Los árboles Necesarios Para que me sobren 3 ¿Vale? Porque Así Un barquete Es entretenido Que para un barco Y unas vallas Solo haya una diferencia De uno Y que lo que tenga más Sean las vallas Vale Vamos a movernos Disculpen El otro día Me dijeron Que por qué miraba El mapa Como un buen golo Porque estoy acostumbrado A jugar juegos De pixeles Yo juego Una serie de juegos Que eran con rendimiento Super bajo Primero que no me hace nada Y segundo que Estoy más acostumbrado A los panoramas Así Que a otra cosa Vale Voy a Voy a bajarme aquí Me voy a llevar el barco Dejen No me llevo nada Porque no sé Dónde está el barco ¿Ah? Bueno Peor cosas se han visto ¿No? Otro terreno Otro terreno Que puedo graciar Estoy empezando A cansarme De estos De estos biomas No te digo Vale Hay que fijarse Si bajan los FPS Me voy a llevar las calabazas No De calabazas Ya tengo en casa Vale Esperen eh Estoy viendo los FPS Se acabó aquí el video Lo saben por qué es Vale ¿Por qué estoy viendo los FPS? Porque me agarró un tirón Vale Puedo pasar Puedo pasar Ah si solo es esta zona Saenke Y Olo Me preocupa inmensamente También hay muchas entidades En esta zona ¿Saben? Así que Puede ser que esté Dando un tironcillo Por eso Y estoy descubriendo Un mapa nuevo ¿Dónde estoy? Estoy en plan En otro continente Ah no Es el mismo El mismo bioma Hoy va Que pega toda la vuelta Tócamelos Tócamelos El mismo bioma Que pega Se me han renovado Los chunks Solos Muchachos Y se lo hemos contado aquí Todos eh Muy bien No sabía que hacía eso En minecraft Solo Por qué No sé Pero bueno El otro día Me dio el mismo Pantallazo No sé si es un tema De alguna actualización De minecraft Rara Que hayan hecho Los de Los de moyang Miren Si la verdad El otro día Como les contaba Ya les conté Vi lo de la vaca zeta Que dividía el mundo En dos Y ya Me metí solo Para ver eso Saben En un mapa En un mapa De una versión Creo que era 1.4 O algo por el estilo 1.4 Punto no sé cuánto Y Pero una de esas Alpha Que nunca nadie juega O que Los que jugaron No tienen La posibilidad De ver esos Pequeños detalles Me encantó O sea Me encantó El bug Ahora Que los tipos Para resolver eso Me imagino Que habrán despedido O por lo menos O sea Cargarse el juego Tan fuerte Es épico O sea Eso es directamente Es cargarse el juego A mi no me jodas Bueno No lo van a despedir Creo que A Cleavermo O algo así Como que lo querían despedir Por ese detalle Pero Creo que fue una broma Interno más que nada No te van a despedir Por Por un error De un juego Que Goza de errores ¿Sabes? Tienen más errores Este juego Los Creepers son un error Los Creepers son cerdos Son cerdos verdes Cerdos que iban a ser De una determinada forma Es más Hasta los Creepers Conservan las patitas De los cerdos ¿Sabes? Y Les salió un Creeper así No sé si explotaba Se imaginan Hacer un cerdo Y que de repente Te rompa terreno Bastante épico O sea No sé Que habrán hecho De mal Para Para empezar A ser un cerdo Y que de pronto De la nada Les salga un Creeper ¿Eso es petróleo? Vale Me molesto Porque creo que Ahora sí llegué Al borde Del Del continente Voy a subir Y espero que Ni la zona de Craseo Se haya quedado Atrás He hecho Millas Muchas millas Así que me imagino Que ya no No la atravesaré Vamos Estoy rodeando Todo un bioma Que es enorme O sea Toda esta parte De aquí Miren A ver si se los puedo mostrar Parece ser que Todo esto De aquí Hasta aquí O sea Es una animalada Es una animalada Este bioma Es enorme Casi todo el mapa Es el bioma Es el bioma Casi todo el mapa Va a ser ese bioma Y yo me estoy Cagando en 10 Pues muy bien El bioma Que grasea Es todo Pues muy bien Pues muy bien Quiero ver si termina Acabo el episodio Cuando termine el bioma Y quiero ver Mira Como sé que no Apuesto Por ello Que no va a salir Ningún slime Voy a hacer un pozo Lo voy a hacer aquí Yolo Ya no sé dónde está Aquí está No A la inversa Vale Esto se ponea sobre tierra Y es así Sí, era un pozo En efecto No tiene nada No O sea Me encanta Estos pergaminos Al reverendo Sanhuango Vale El bioma No termina Sigue Pero ahora Se ha transformado En una playa En una playa Que parece Una costanera Antes Yo iba a veranear Algo que se llamaba Un lugar que se llama Santa Teresita Que tiene una costanera Es como el lugar Público de veranear De Argentina Sabes Que hay un lugar Para gente Rica Otro lugar Para gente Normal Normal Y después Esta Santa Teresita Que en realidad Es para la gente Normal Pero un poquito Mal de la cabeza Saben Ahí íbamos Nosotros Ahí iba yo Y de vez en cuando Iban mis primos Tal que cual Pero Y le decían A la zona de playa Era una Sí A la zona de playa Costanera Y íbamos a la costanera Había un lugar Que se llama La Carabera Voy a subir Voy a subir fotos Que Simplemente Para recordar Los voy a publicar En Twitter Cuando suba este video Váyanse al Twitter Lo voy a dejar Abajo en la descripción Y mírenselo Voy a fijarme Cuanto llevo de grabación Trece minutos Más no sé Cuanto de lo otro Ya debemos de estar En el tiempo Y había un lugar Que se llamaba La Calavera Carabela Que fue una vez Que hizo una reproducción De una de las calaveras No sé si es La Calavera De San Martín Que la verdad Está buena O sea Es un lindo paseo Si vas con tus hijos Pero Para un chico Ya de mi edad No No inspira nada ¿Saben? Es como Un registro histórico Sí Pero No No simboliza nada En realidad Me encantó Como Hace no sé cuánto Que estoy caminando Y no he encontrado Ni una dungeon O sea Como que las zonas De las dungeons Se quedó allá atrás El bioma ese Tendría que tratar De darle un rodeo Si es que dejo de verlo Porque mientras siga Viendo estos árboles Sé que el bioma Por lo menos Algo del bioma queda Y es más Sigue Pues sí Wow Wow No voy a fijar Si hay algo Si hay algo más Aparte de esto Es que es enorme Macho Es que Por donde lo vires Es ese bioma O sea Estoy gastándome Un episodio Entero Si se están dando cuenta En rodear Un bioma Simplemente En rodearlo O sea O puede estar aquí Es que no Yo no creo Que el minecraft Se me haya buggeado Y que lo esté generando Permanentemente Porque es una estupidez Debe de Debe de Haber salido el código Uy Que me estás tentando Uy Que me estás tentando Que leches es eso What Por favor no cracés Me imagino que What What Es una dungeon Pero donde está What De arriba De arriba ¿Cómo? Hay una dungeon Sobre Hay una dungeon Sobre mi Esperen Voy a fijarme Porque dice Que hay un planetoide Aquí enfrente What Estoy abajo De una dungeon O sea No la veo O está muy alto O está Está muy buggeado Vale Hay un planetoide Me voy a guiar Por el planetoide Pero es Es un infierno Esa dungeon Vale Estoy en medio Del bioma Que dije Que no tenía Que venir Vale Voy a subir Voy a subir Por los loles Voy a subir A partir de aquí Si no Saco piedra Recreativo Pero no creo O sea No la veo Pero es enorme Y no sé De qué altura Estará Veo la sombra Eso sí Eso de ahí Abajo Es la sombra De la dungeon Pero vamos Que no llego Ni Con papas fritas Voy a ver Si tengo bloques Mira Tengo El 45 Del marble Más Lo que tengo Encima Tendría que Por lo menos Llegar Pero si no Lo veo Con el renderizado Lo que lo puse Vale No lo veo Ven Acabo de superar Las nubes What? What? Ostras Es una dungeon Que se tendría No mames Es una dungeon Que se tendría Que haber generado Voy a sacarle una foto Se tendría Que haber generado Bajo tierra Se generó Aquí Bueno Los bugs Es una de esas dungeon Un poco importante Que les dije En su momento Pero mola La altura Que se generó Men Este es un bug De la extra leche Ok Gracias Gracias.